Compañeros es un gusto saludarles desde la ciudad de Nueva York precisamente esta ciudad se encuentra en vías de reapertura y reactivación económica sin embargo una situación complicada se ha vivido los últimos días y es que debido pues a los acontecimientos que se han dado en este país esto a raíz pues de la muerte de George Floyd un hombre afroamericano que fue muerto por el uso excesivo de fuerza por parte de un agente de policía en la ciudad de Minneapolis esto en el estado de Minnesota lo que ha desatado la furia y la indignación a nivel nacional y lo que ha provocado pues ya diversas manifestaciones en las principales ciudades en los Estados Unidos precisamente acá en la ciudad de Nueva York pues esta situación no ha sido exenta y es que ya varias manifestaciones se han dado desde el pasado jueves en la noche en donde la escalada de tensión por parte de los manifestantes que exigen justicia por la muerte de este hombre afroamericano y los agentes del orden ha llevado un choque de violencia por parte de ambas partes y es que el lugar donde se ha dado la situación más complicada ha sido en el distrito de Brooklyn en donde los manifestantes se han tenido pues ya varios encuentros violentos con agentes del orden precisamente ya son alrededor de 600 personas las que han sido arrestadas también hay tres personas que han sido pues imputadas por cargos federales esto cuando han atacado unidades de policía con cocteles Molotov así mismo pues 37 oficiales de policía de la ciudad de Nueva York han resultado heridos durante estas manifestaciones propiedad pública y propiedad privada han sido destrozadas así como también varias unidades patrulla de la policía de la ciudad de Nueva York las cuales han sido destrozadas inclusive algunas unidades han sido incendiadas y es que también ya el alcalde de esta ciudad se ha pronunciado y ha llamado a la calma a la población y también a los manifestantes si bien es cierto que la ciudad de Nueva York apoya mucho a las protestas y a las manifestaciones se deben hacer de forma pacífica y no precisamente violenta esto lo ha asegurado el alcalde de esta ciudad Bill de Blasio nosotros creemos en esta ciudad creemos en las protestas pacíficas creemos en la desobediencia civil creemos en las personas que ejercen sus derechos democráticos pero no atacando oficiales de policía no atacando comunidades y tengo mucha fe en las personas de la ciudad de Nueva York pasaremos este momento haremos los cambios que necesitamos hacer y al mismo tiempo lucharemos ante la crisis la enorme crisis del coronavirus y la pandemia lucharemos juntos como una ciudad de Nueva York unida mientras tanto el gobernador del estado Andrew Cuomo ha informado de que no se ha tomado la decisión de implementar un toque de queda raíz de estas manifestaciones en el área de la ciudad de Nueva York esta es la información que les traslado desde esta ciudad vuelvo con ustedes a Ciudad de Guatemala ¡Gracias!